Unos cuantos españoles Lleven el pueblo de Valé ¡Avá! ¡Bien dicho! Unos cuantos españoles Les van a tener la raya Ya tres Están mayores ¡Bien dicho! Les van a tener la raya Ya tres Están mayores ¡Bien dicho! ¡Viva el pescado frío! ¡Bien dicho! Y aunque tú no lo sepas Tengo una bala Con el nombre grabado De una tagada De una tagada, niña De una tagada Con el nombre grabado Tengo una bala A la segunda que la buena ¡Ata! ¡Bien dicho! ¡Bien dicho! ¡Bien dicho! ¡Bien dicho! Del doble de si te adoré Hemos pensado Hemos pensado reírnos Porque somos los mejores Cinco mil filipinos Cuatro cañones Una bandera al viento Treinta españoles Treinta españoles, niña Treinta españoles Una bandera al viento Y sus riñones Hemos pensado reírnos